Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Sumando Valores con la SMB. Hoy hablaremos sobre los principales temas claves que una empresa debe considerar para efectuar una oferta pública de valores en el mercado alternativo de valores, el MAP. Como sabemos, el MAP constituye una alternativa atractiva para medianas empresas para obtener financiamiento rápido. Una empresa que decide ingresar al MAP para financiarse debe considerar los siguientes temas. Primero, preparación e información para la inscripción. Segundo, beneficios del MAP. Y tercero, experiencias exitosas de empresas que ingresaron a este mercado. Es necesario recordar antes qué requisitos debe cumplir una empresa para poder financiarse en el MAP. Debe cumplir con lo siguiente. Ser una empresa domiciliada en el país, sus ingresos anuales deben superar los 200 millones de nuevos soles, no deben tener valores inscritos en registro público en mercado de valores o en alguna bolsa extranjera y no estar obligado a inscribir sus valores en el registro. ¿Qué debe hacer una empresa para ingresar en el MAP? En primer lugar, la empresa debe tomar una decisión societaria a través de su junta de accionistas, mediante la cual se acuerda el financiamiento a través del mercado de valores. Tal acuerdo implica también decidir la contratación de un asesor especializado que lo acompañe en todo este proceso, que es la entidad estructuradora. Dicha entidad podrá actuar también como agente colocador de sus valores. En esta etapa se requiere adecuar y preparar a la empresa para ingresar al mercado de valores. El MAP ha desarrollado formatos de documentos predefinidos requeridos por la normativa para ser entregados a los inversionistas. El emisor únicamente debe completar los espacios en blanco en los contratos de emisión y prospectos informativos, indicando las características del valor que se va a ofrecer, la descripción de la oferta y detallar la información societaria, financiera, contable y de sus operaciones. La SMB, una vez presentada la solicitud de inscripción por la empresa, procederá a revisarla y un plazo de 15 días hábiles. Si es que no existen observaciones, aprobará la inscripción del valor y el registro del prospecto en el registro. A partir de ello, la empresa ya podrá ofrecer y vender sus valores. ¿Qué beneficios ofrece el MAP? Una empresa que quiere ingresar al MAP podrá acceder de forma rápida a nuevas fuentes de financiamiento. Las tasas de interés conseguidas por las empresas en el MAP a la fecha son competitivas en comparación a las ofrecidas por el sistema bancario. Por ejemplo, la tasa de interés anual en dólares obtenida por las empresas en el MAP para instrumentos de corto plazo a 360 y 180 días se encuentra en el rango del 2.75% y el 6.2%. En el MAP existe una reducción sustancial de costos para la estructuración, emisión y acceso al mercado de nuevas empresas, ello como consecuencia del uso de los formatos preestablecidos de contratos y prospectos, menores plazos para los trámites de inscripción, el régimen simplificado de revelación de información y el esquema tarifario promocional aplicable a esas empresas. ¿Qué experiencias exitosas de empresas existen en el MAP? A la fecha ya son 5 empresas que han ingresado de forma exitosa en el MAP colocando por oferta pública instrumentos de corto plazo. Estas empresas representan a diversos sectores de la economía como el agroexportador, farmacéutico, importación de bienes y microfinanciero y son las siguientes empresas. Agrícola y ganadera Chavín de Huantar Sociedad Anónima, Jaime Rojas Representaciones Generales, Medrod Corporation SAC, Tritón Rental, S.A. y Led Pime Inversiones La Cruz. Las empresas en el MAP han obtenido recursos entre los 500.000 y el millón de dólares en promedio por cada colocación realizada. Con una demanda de inversionistas que ha superado siempre el monto ofertado, lo que evidencia el interés del mercado por este tipo de valores. ¿Dónde puede obtener mayor información sobre el MAP? Finalmente, el empresario que quiera financiar el crecimiento y ampliación de sus operaciones debe recordar que el MAP es una herramienta que le permitirá contar con recursos financieros de forma rápida y mejorará su perfil de riesgo e imagen corporativa. Para acceder a mayor información sobre el MAP y sus beneficios, pueden acercarse al Centro de Orientación del Mercado de Valores o acceder al portal del Mercado de Valores www.smb.gov.pe. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a nuestra próxima edición del programa Sumando Valores con la SMB.